Revisamos qué canales digitales están aperturando la banca en esta época para ayudar a sus clientes. Lo revisamos, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 474. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de mucha constancia, perseverancia, estrategias, implementación de las estrategias, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast en el cual sacamos contenido de calidad todos los días, de lunes a viernes, para ayudar, para acompañar a estos emprendedores, a estos negocios, a estas pequeñas empresas que están sobre todo buscando digitalizar su negocio, ¿no es cierto? Y hoy también vamos a traer un tema que a todos nos compete y pues siempre que hablamos de la parte financiera de un negocio, tenemos que ver cuál es el mecanismo, con qué banco vamos a trabajar, cuál va a ser la forma en donde vamos a tener pues nuestra cuenta de ahorros exclusiva de la empresa, en fin, que también lo hemos visto aquí en el podcast. Y ahora vamos a ayudarnos del invitado especial que trabaja y es un experto en la banca, para que nos cuente también cómo la banca ha tenido que irse ajustando o adaptando, si vale el término a todo esto que ha pasado post-COVID y cómo va flexibilizando aquellos canales digitales para que los clientes, en este caso muchos emprendedores que están al otro lado escuchándonos, puedan acceder de manera más fácil a los servicios financieros que son súper importantes en un negocio. En todo caso, hecha esta pequeña introducción, ya saben, invitarles a que visiten la Academia de KatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online, más de 18 cursos. Y hoy en especial el curso de cómo crear tu sitio web, súper importante si quieres crecer digitalmente, debes crear una página web en la cual tú puedas controlar pues el tráfico, conseguir los leads, los tan anhelados prospectos para poder hacer seguimiento de ventas. En fin, implementar diferentes estrategias de email marketing y muchas más dentro de tu página web lo puedes hacer. Así que vamos a revisar a lo largo de 10 clases desde la parte, desde crear el dominio y el hosting, hasta cómo instalar todo lo que necesitas para tener activa tu página web. En todo caso, echarle un vistazo. Esto y mucho más cursos que te van a ayudar a generar, a dar ese paso en el mundo digital. Los vas a tener ahí por una suscripción mensual y está estupendo. Así que echarle un vistazo. Y ahora sí, vamos a entrar con la entrevista del día de hoy. Hoy tengo el placer y el agrado en la compañía de Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Katia, buenas noches. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, muchísimas gracias Andrés. Gracias por darte este tiempito y compartir con la audiencia aquellas cosas de cómo desde la banca, pensando en sus clientes, van cambiando los canales. Pero antes de presentarte, pues más bien tú, dime, ¿quién es Andrés Álvarez y a qué te dedicas? Bueno, mira, mi nombre como teólogista es Andrés Álvarez, soy ingeniero de sistemas. Tengo más de 25 años de experiencia en tecnología, en riesgos, en proyectos dentro de la banca. Y tanto en empresa pública como empresa privada. La mayor participación mía está dentro de la parte de los proyectos tecnológicos, de el manejo orientado hacia el riesgo tecnológico como tal. Y por consiguiente, la entrega de soluciones informáticas orientadas justamente a hacer lo que tú dices, los canales dentro de las entidades financieras. Claro. Qué bueno. Y que entonces ya ven, hemos traído al especialista, al experto que nos va justamente a darnos a entender qué está haciendo la banca en este punto, ¿no? Entonces, sí que ha cambiado muchísimo el comportamiento post-COVID de la gente. Pues hasta ahora todavía estamos con las secuelas y posiblemente con quien quite que nuevamente venga una nueva oleada. Esto ha hecho que el comportamiento del consumidor cambie justamente hasta por temas de bioseguridad. ¿Cómo ha esto impactado en la banca? Ya la banca estaba preparada para esto. Se ha hecho un aceleramiento en este tema de los canales digitales. ¿Cómo ha vivido la banca desde su lado para ofrecer un mejor servicio a sus clientes? Sí. Mira, Katia, un tema importante es indicar que una cosa era la banca y el servicio a los canales antes de la pandemia y otra cosa definitivamente es después de la pandemia. Antes de la pandemia definitivamente no estábamos preparados como sociedad para lo que se vino y eso nos obligó sobre todo a las entidades financieras a entrar con una velocidad mucho mayor en la transformación digital. Sobre todo focalizar nuestra atención a los clientes, sobre todo a aquellos clientes que han estado acostumbrados tradicionalmente a la banca de lobby, a la banca de la ventanilla, al hacer acto de presencia en el banco para efectos de hacer sus trámites bancarios. Y en esto, sin entrar en una discriminación, es necesario indicarlo que estamos hablando sobre todo de aquellos clientes tradicionales dentro de un segmento de edad en los cuales tienen una especie de animadversación contra la tecnología. Miedo, ¿no? Miedo a la tecnología, a cambiar la forma. Por supuesto, es un miedo total. Y sin embargo, nos tocó ahora con esta pandemia el poder educar a esos clientes y más que todo indicarles o traerlos al mundo digital y de qué manera también nosotros haciendo mucho más fáciles los canales o más entendibles para estos clientes. El priorizar la usabilidad y la experiencia de usuario con los controles respectivos y necesarios que se dan porque como tú comprendes, cuando se utilizan más los canales electrónicos somos más susceptibles también al fraude electrónico como tal. Entonces, es necesario mantener la usabilidad y poder llegar al cliente sin descansar los controles de seguridad que estos necesitan. Qué importante lo que mencionas, ¿no? Varios retos que tiene la banca en este caso. Bueno, primero, el miedo a la tecnología, ¿no? Esto que muchas generaciones, incluso mayores, tienen esta resistencia. Y esto es ya un reto de por sí implementar nuevas tecnologías. Por otro lado, tú dices la usabilidad, que hacer justamente que estas personas sea lo más entendible. Y claro, aquí vienen bastantes conceptos de user experience que mientras más fácil sea que si de pronto esto le das a un niño pequeño y este te entiende, pues está a la medida de que sea fácil de utilizar. Esto por un lado. Por otro lado, el manejo de la seguridad que, claro, ustedes como banco siempre procuran de que, y es una exigencia, que haya todos los protocolos de seguridad para que no haya estas estafas, estos huecos de seguridad para que la gente de pronto pueda ser afectada en su economía. Estos retos, estos tres retos importantes que lo has mencionado en este contexto, a la larga han desembocado en qué tipo de productos ya de manera práctica hacia el cliente. Mira, la banca primordialmente lo que tiene es que garantizar que el cliente tenga un costo de oportunidad del uso del dinero inmediato, definitivamente. Es decir, tener acceso al recurso de dinero, tanto por los canales ATMs, canales recicladores donde puedes hacer depósitos, ILTs o lobbies, que son estos, como ATMs, en donde tú adicional de hacer transacciones con dinero, puedes también tener acceso a transacciones tipo balcón de servicios, como por ejemplo una referencia bancaria, un estado de cuenta, que inclusive puedas recortar tu chequera de manera inmediata en estos dispositivos. Y si nos vamos ya un poco más hacia la parte digital, definitivamente la banca electrónica es primordial. Es decir, nosotros entramos en herramientas como cash management, que puede utilizar las empresas para hacer el pago de su nómina, realizar pago de servicios, de recaudaciones, la utilización de productos como wallet, que nos permitan realizar consumos en establecimientos y que automáticamente se han debitado de nuestras tarjetas sin necesidad de utilizar una tarjeta de débito. Poder utilizar también aplicativos móviles que nos permitan también poder transaccionar, inclusive dentro de herramientas colaborativas y de mensajería como son WhatsApp, en los cuales directamente ahí simplemente como un mensaje, tú le envías a una persona y le dices, te voy a transferir tanto dinero. E inmediatamente mediante el WhatsApp se hace la conectividad y ya se transfiere el dinero al contacto al cual tú le estás mandando el mensaje. Entonces con esto lo que se quiere es realmente una bancarización digital de manera agresiva, que como te dije al inicio, era muy lenta antes de la pandemia y hoy por hoy nos fuimos obligados a ir a ver la ciudad mil, ¿correcto? Así es, así es. Ahora, qué novedoso el tema de todas las, bueno, dentro de la banca hay varias opciones, ustedes, y bueno, si tú quieres puedes decir incluso de qué banco estás, trabajas, pero claro, hay diferentes bancos y cada banco tiene sus diferentes nichos de mercado, segmentos o clientes a los cuales atienden. Y tú has mencionado, por ejemplo, el cash management que ya utilizarían pymes que son grandes para hacer el pago de sueldos y demás cosas, ¿no? Pero para aquellos temas de emprendimiento, que también es mucha gente la que nos sigue y está enfocado en este aspecto, este tema de hacer transacciones por WhatsApp, por redes sociales, ¿qué impacto ha tenido? ¿Cómo has visto que los emprendedores se adaptan a estas nuevas ofertas dentro de la digitalización de la banca? Mira, hay un tema que es importante lo que acabas de indicar, y es qué tan confiable sean mis plataformas para darle al customer final, o en este caso al emprendedor, la tranquilidad y la seguridad que su transacción vaya a ser realizada con éxito. Mira, un tema importante del que tú indicaste son los famosos botones de pago. Tome en cuenta que los emprendedores hoy por hoy, realmente con la pandemia y con la poca, vamos a decirlo así, con la poca oportunidad que tiene el emprendedor en este momento para poder hacerlo de la manera tradicional, tiene que recurrir a canales masivos, como por ejemplo Instagram, Facebook, ¿correcto? En donde tú puedes ya posicionar tu producto, obviamente con una buena gestión de mercado digital, que tú puedas realmente crear la masa crítica respectiva para tu negocio, segmentado respectivamente, no va a ser igual el segmento del negocio que tú vas a manejar si es que vendes ropa, versus el segmento de negocio si vendes repuestos. Entonces, independientemente de eso, ¿la banca cómo te ayuda? La banca te ayuda dándote las plataformas, ¿correcto? Es decir, los botones de pago, con las seguridades respectivas para que tú puedas realizar la transacción, business to business y puedas tener al cliente final muy bien atendido en cuanto al servicio. Sin embargo, es importante indicar que, siendo muy honesto, tenemos bastante camino por recorrer hasta que pueda afianzarse realmente las plataformas electrónicas y sobre todo los medios de pago para que los usuarios puedan tener la confianza. Insisto, si hay un momento para perder ese miedo es ahora, porque o lo haces o lo haces, no tienes otro camino más, tienes que recurrir a estos medios de pago. De hecho, en el mercado tienes a Payments, tienes a... Tienes a... Pushy, de Pushy. Botones de pago como pasarela, los cuales te permiten, mediante un código QR, tú poder obtener el código, inmediatamente se te acredita el dinero a tu cuenta como negocio y con ese mismo código QR, inmediatamente le hace el débito al cliente que está consumiendo tu producto, ¿correcto? Entonces, los canales electrónicos existen, están ahí para ser usados. Lamentablemente, falta todavía un buen esquema de socialización o de evangelización de estas plataformas o de estos medios de pago para que el emprendedor pueda conocerlos. Para mí es muy importante, Katia, lo que estás haciendo en este momento tú, por ejemplo, que tú puedes socializar de una manera educativa, por decirlo así, estos medios de pago que el emprendedor necesita conocerlos y saberlos. Sí, de hecho, por eso es el enfoque de este podcast. Gracias, mi querido Andrés, por tus palabras. Si bien es cierto, la socialización de estos tipos de soluciones que ofrece la banca para los emprendedores es uno de los problemas. ¿Cuáles problemas adicionales? Bueno, aparte de la socialización, hemos hablado, aparte del miedo. ¿Qué tal el tema de los costos? De alguna manera, yo también he podido comprobar que las entidades financieras han bajado un poco la barrera porque antes era como difícil que un negocio pequeño pueda poner una pasarela de pago en su web porque ya de por sí le pedían un mínimo de transacciones y si no, pues un mínimo a pagar, sea o no se haga. Entonces, siempre en el ámbito de emprendimiento, pues hay veces que se prueba, hay veces que se consigue las ventas, hay veces que no. Entonces, yo he sentido que toda esta etapa de post-COVID ha sido para que todo el tema de la banca se haya humanizado, si va el término, o se haya adaptado a aquellas necesidades de entender lo que está pasando el sector comercial y no solo emprendimientos, sino ya hablamos de empresas más grandes. En este contexto, ¿cómo tú ves el tema del acceso por temas de costos a estas plataformas? Mira, eso tiene una respuesta muy sencilla. El tema es oferta y demanda. Nosotros hemos indicado que al inicio, si bien es cierto, los costos eran altos, pero no teníamos demasiada demanda de clientes que requieran de esta tecnología. La oferta siempre ha estado ahí. Y no que debes comprender que antes un emprendedor iba a los canales tradicionales y realmente eran pocos los que utilizaban, insisto, los canales como Instagram, Facebook, etcétera, donde necesitan ellos realmente de un botón de pagos o poder publicar en sus páginas web, correcto, revistas digitales, etcétera. Sin embargo, hoy por hoy ya la demanda de estas plataformas, de estas tecnologías ya es tal, ya entró en un punto de equilibrio donde los costos realmente son muy accesibles, definitivamente. Entonces, yo creo que hoy por hoy es el momento inclusive de poder tener ese canal de comunicación orientado hacia el emprendedor para que conozca que existen estas plataformas y están ahí para el uso de ellos. Solo se necesita que ellos hagan acceso a ellos y la banca inmediatamente da toda la facilidad para que puedan utilizar estas plataformas de pago, correcto. Sí, seguro que sí. Qué interesante, mi querido Andrés, todo lo que nos comentas. Ahora, dentro, bueno, hemos hablado un poco de los canales, hemos hablado un poco del contexto post-COVID. Ahora tú, justamente dentro de la banca, ¿cómo ves este proceso? Si bien es cierto que se ha acelerado, ¿habrá algún momento de freno o esto seguirá en esta tendencia de crecer de manera un poco más acelerada de lo que antes se veía? Mira, Katia, definitivamente cuando la tecnología entra es para quedar. Eso es una máxima, es una constante que la hemos tenido desde los años 80 en la cual tú tenías un computador donde tenía una memoria de un K y de repente en cuatro o cinco años ya estábamos hablando de un mega, hoy por hoy ya hablamos de gigas. Entonces la tecnología vino para quedarse. Yo estoy convencido que esto del COVID independientemente del dolor que haya causado a las familias y el tema de salud, en tema de tecnología y transformación digital lo que nos hizo fue darnos una patada inicial. Una patada que nos ha indicado y nos ha despertado y nos ha puesto dentro del radar para decirnos ya la velocidad no va a ser la misma. Inclusive la velocidad de los procesos internos de las entidades financieras no están las mismas. Tome en cuenta que hoy la norma es el teletrabajo. Una norma que antes era vista como un tema tabú por las seguridades. Se pensaba que la persona que iba a estar desde la casa iba a estar sin el trabajo adecuado, no iba a estar prestando atención. Sin embargo, hoy por hoy estamos 24-7 con el teletrabajo. Entonces hablar ya inclusive de horarios normales de trabajo ya es arcaico. Tenemos que hablar de estados de trabajo, tenemos que hablar de... Objetivos, ¿no? Exactamente, hablar de personal backup, de personal que va a estar en sitio, personal que va a estar remoto. Es decir, nuevas modalidades que esta pandemia nos ha obligado a entrar dentro de este mundo que lo que nos hace simplemente ordenarnos y dar la información mucho más rápida de la que se ha venido dando. Claro. Bueno, y efectivamente así está. Concuerdo contigo. Esto, si bien ha sido muy doloroso para muchas familias pero ha sido esta crisis, ha sido una oportunidad para el despertar tecnológico digital de todo el ecosistema. Por un lado los emprendedores, las pymes, la banca, en fin, todos los agentes económicamente activos se suman a este tema de estar en modo digital. Y bueno, estamos terminando siempre mi querido Andrés, nos queda corto el tiempo, podríamos hablar de muchos más temas sobre este mundo apasionante y cómo es importante ahora todos los servicios financieros a la merced de apoyar a que se mejore la economía. Hay muchos sectores que han visto la luz porque se han digitalizado y este ha sido un proceso. Dentro de, que pues, quedamos con muchos temas. Estamos con palabras finales tuyas, mi querido Andrés, ¿dónde te podemos encontrar si alguien desea contactarte por estos temas? y pues, todo un placer que dejes, no sé, tu página web, redes sociales. Con todo gusto, estoy a las órdenes. Bueno, yo estoy acá en la ciudad de Guayaquil. No tengo página web, pero les puedo dejar mi correo electrónico. Con todo gusto estaré dispuesto para cualquier ayuda que necesiten. Es aalvarezvaldez arroba gmail punto com. ¿Correcto? Cualquier cosa, las órdenes, para cualquier consulta que tengan, estaré presto para ayudarlos, muchísimas gracias desde Andrés por tu apertura y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast que no se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Andrés. Muchas gracias. A ti, Cati. 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 A ti, Cati.